El portón lateral de la unidad 16, comúnmente conocida como cárcel de caseros, recibió a los reclusos provenientes del penal bonaerense de Sierra Chica, en consonancia con el pedido de los propios presos de cumplir condena bajo régimen federal. En medio de un fuerte operativo de seguridad y descendiendo de una unidad de la Dirección de Seguridad del Servicio Penitenciario Federal, escoltado por otras tres unidades, están siendo trasladados aquí, al penal de caseros, 12 presos provenientes de Sierra Chica, tres de los cuales serían los cabecillas del depuesto motín.